El Señor de la Vida El Señor de la Vida El Señor de la Vida Derpy estaba presente de nuevo por petición de las Samirianas También se encontraba el discípulo de la Yegua de la Noche Y un popular escritor e historiador de ecuestria cuyo nombre era Kenneth De apariencia pasible y muy culto La expectativa flotaba en el aire y un silencio incómodo rodeaba a cada pony presente Rogando que el mensaje fuera desvelado y así poder entender que es lo que en realidad pasaba Así que ustedes son de la tierra más allá de la neblina Así es princesa Luna La concurrencia recibió una sorpresa pues al momento en que Luna abrió sus alas Los costados de Ring y de Moonriver revelaron sus correspondientes cutie marks Asimismo el mensaje empezó a brillar y en él surgieron letras a la par que una luna enorme Alumbraba el vestíbulo del palacio La curie mark de la primera pony tenía un arco con una flecha y un mensaje atado a esta Mientras que la de la pony azul era un escudo con un arco extendido Los cuales denotaban su pertenencia a la guardia de Samira Estimadas princesa Luna y Celestia Con los respetos de la princesa Samira de Ravensburg y las precauciones debidas Por lo cual pido disculpas a la princesa Celestia si pasa un mal momento ante un aparente texto en blanco Pues ante semejante enemigo no está de más las medidas de seguridad Sus esbirros se multiplican Mas ya que no entiendan de qué hablo Deberé de aclararlo por respeto y es el momento oportuno No es por ser exagerada la advertencia Pues su sacerdote es una amenaza de igual magnitud Desterrada hace 10 años Durante una revuelta por demás violenta en las afrontas del río Zeldal Donde fue detenido y expulsado por el capitán imperial Ejigol Al frente de una unidad mal preparada contra este unicornio de ojos terribles Por ese motivo se cifró el mensaje por si caía en manos de este ser Además de que desconocemos las actimañas que Virkon planea Ese es el nombre de su sacerdote y principal ejecutor Que si bien nos lleva años de ventaja y el despertar es inevitable Sé que pensarán que se puede detener aún Pero es imposible Mi hermana pensó eso y pagó muy caro ese error Entregando su carne y su alma para sellarlo solamente Y como consecuencia se levantó el muro de niebla Que nos separó por más de mil años Cuando se abrió la densa pared De inmediato supimos que el señor de las pesadillas estaba de vuelta Y de inmediato mandé a Rinwalking para entregar este mensaje Junto con información no escrita que espero sea de utilidad Y si consideran oportuno mandar una caravana a Revenwood Donde en persona daré a detalle más información de este peligroso ser Que no sabemos si es algo o alguien Por último No se restimen el poder de Nightmare Ni el de Virkon Que es su contacto en el plano físico en este momento Los esperamos aquí con grandes esperanzas Ring termina de leer y suspira satisfecha Esperando la respuesta de las princesas o de alguno de los presentes Quienes estaban sorprendidos y extrañados del mensaje Que vaticinaba un gran desastre Moonriver era la única que estaba sin mostrar cara de sorpresa Mas temía que la respuesta fuera negativa Kenneth fue el primero en romper el silencio Saliendo de entre la multitud que aún no articulaba palabra alguna Si me permite mi princesa Esto parece ser algo que nos supera en individualidad Y como su consejero e historiador Me doy el lujo de recordarle que Solo una unión nos hará fuertes ante cualquier enemigo Además las embajadoras parecen venir con buenas intenciones Mi buen amigo siempre confiaba en tu juicio Pues hay que preparar Claro, si mi hermana se lo considera prudente Me parece bien Hermana, encárgate de todo Maestra, dígame que puedo hacer por usted De momento hay que preparar lo necesario para un viaje largo Y buscar gente apta para esta misión Princesas, quiero pedirle si Derpy podría acompañarnos Es de mucha ayuda y tenemos completa confianza Si Derpy así lo desea, que así sea Bueno, acepto Muchas gracias chicas Moonriver se avienta y abraza a la Pegaso Gris Retirándose entre juegos hacia donde está el resto de los presentes Con la venida de las gobernantes se da por terminada la sesión Aunque la parte más difícil apenas comenzaba Y Luna lo sabía Temía que aquella oscuridad que un día sintió No fuera otro más que el señor de las pesadillas Twilight sacaba otro grupo de libros El capitán Eigold leía ávidamente como un joven suelo Y por mientras su compañero bostezaba por quinta vez en una hora Pidiendo permiso para patrullar Ante el terrible aburrimiento que sentía Siendo concedida su liberación de aquel suplicio Según su propia opinión Por su parte la unicornio estaba preocupada por dejar ir a Derpy Sentía que si algo salía mal Todo sería su culpa Ni los consejos tranquilizadores del Pegaso lograban calmar sus ansias Cuando pasaron varias horas Eigold decidió tomar un descanso necesario para comer Salió de la biblioteca en compañía de la alumna de Celestia Y se dirigieron a un lugar alejado para que pudieran descansar a gusto El capitán había desarrollado cierta aversión a la alegría y júbilo de Pinky Pues prefería la calma y la disciplina Y esta última carecía de ello Según su propio juicio La tarde era soleada El clima agradable Escogieron un campo abierto con vista al lago Podría pensarse que era una cita romántica Sin embargo, en compañía del Samiriano Nada era romántico Aunque era un gran conversador Y un pony muy culto Se le dificultaba mostrar sus sentimientos Equestria está tan llena de vida Y casi siempre es soleado En casa no es tan colorido Es más sombrío y no posee tanta fauna Ahora sí me gustaría conocerlo Son tierras lejanas y llenas de sorpresas Y de sombras Un lugar difícil de concebir Si vives en un lugar tan maravilloso como es Póniple Muchas cosas que son hermosas Solo hay que saber disfrutarlas En ocasiones es bastante bueno contar lo que traes en tu interior Es sobre Bikorn Nuestro enemigo en común Fue hace 10 años aproximadamente cuando Cuando lo vi por primera vez en una aldea de nombre Adhan Una alarma nos había convocado Pues un Bikornio había aparecido en compañía de varios polis de aspecto sombrío En mi vida había escuchado algo así Por lo tanto, avanzamos con mucha precaución Desconocíamos a que nos enfrentábamos Marchamos por 3 días y noches Hasta que vimos el poblado O mejor dicho, lo que alguna vez fue un poblado Ahí estaba grabado un signo que no sabría explicar con palabras Y en medio de las ruinas estaba él Con su mirada Una mirada terrible Llena de oscuridad Usó la magia que emanaba de sus dos cuernos para desaparecer Como es natural, lo rastreamos en balde Ninguna estructura había quedado en pie Y no había rastro de ninguno de los pobladores Por dos días más seguimos buscando Hasta que encontramos su rastro Con esto logramos llegar antes que él El siguiente poblado donde nos preparamos para hacerle frente en las afueras Sin saber qué enfrentaríamos Fue una batalla dura Pero logramos repeler a cuantioso enemigo quedando muy mermados en fuerzas No sabemos si resistiríamos otro ataque de esos seres espectrales Pero pelearíamos hasta el final Dark Star Picorn era su nombre Nunca lo olvidaré Eso, ni lo que le hizo a una pobre potranca A la criatura la dejó sin padres en su presencia Después de ese día nunca supe qué fue de ella Esa batalla al margen del río la ganamos Pero él seguía firme Como el terrible monstruo que era Estábamos en la orilla del río Salarín Con no más de 40 ponis en mis disposición Nos encontrábamos en clara desventaja No sé si fue el destino o algo más allá de nuestro entendimiento Que vino nuestro rescate Pues le dimos vuelta a la batalla Logrando capturarlo Al ver sus cuernos de cerca Noté que eran más extraños de lo que parecían de lejos Bastante antinaturales Y de una naturaleza oscura Fue exiliado más allá de la gran nube Sin saber qué había detrás de ella Pero cuando se abrió Sabíamos que había sobrevivido Y que nada bueno auguraba la desaparición del muro No hubo plática tras la conversación Retornaron a la biblioteca en espera de noticias de Canterlot El recuerdo de aquellos momentos Eclipsó aquella bella tarde Más Tras a un rato El capitán regresó a su forma de ser habitualmente El espacio en el interior de la carroza de prisioneros Era bastante limitado El primero en despertar fue Blackhammer Notando los grilletes en sus patas Y que se encontraban en un campo abierto Observó a su alrededor Viendo a Magisent aún dormida Contó los guardias que los llevaban a Canterlot O eso era lo que él creía Unos minutos después La joyera despertó sobresaltada Más su acompañante la calmó para evitar que gritase Tenía la esperanza de que Shining Armor al verle Le aclarara el malentendido La calma era fundamental Así que decidió platicar con la pony que tenía enfrente Qué mala suerte Terminar así Encerrado con una loca que no sabe ni defenderse Disculpa por meterte en este lío No te preocupes Todo estará bien Solo es un malentendido Lo arreglaré en cuando lleguemos Si no hubiera ayudado a hacer esas joyas Rarity aún estaría aquí Ah, soy un fracaso Pues ni siquiera sé qué hice Me dejé engañar por ese Bicornio ¿Bicornio? Nunca antes había escuchado algo así Ni yo había visto uno Hasta este momento Era muy convincente Me manipuló y yo no me di cuenta Mientras se lamentaba En el exterior un pony miraba el grupo de guardias que iban a toda prisa Se encontraban cruzando un gran llano Y corriendo hacia el lugar En compañía de otra pony de melena negra y piel azul La otra Era de color amarillo claro con una green naranja oscuro Y usando su magia de unicornio Bloqueó el paso de la diligencia Deteniendo así la marcha de los guardias Quienes buscan con la vista al responsable Apareciendo frente a ellos Moon Vampire Que los mira con decisión y furia Los guardias no se dejan intimidar Y sacan sus lanzas Aventándose a combatir a la intrusa Justo en ese momento Aparece Braveheart Que ataca a la mitad del grupo Noqueando al primero con cierta facilidad Me extrañaste linda No más que lo piedra en el casco Moon siempre eres tan elocuente Por eso me casas tan bien Mientras seguían hablando Las dos ponies seguían peleando contra los estoicos guardias Que a duras penas podían mantenerse en pie Pero era de admirar su valor Pues no daban señas de rendición alguna Los guardias fueron quedando sin sentido Uno a uno Una vez terminada la contienda Las ponies fueron hacia el carromato de prisioneros Para ver que les traía esta vez Celeste Se abrieron paso al interior Destocando la puerta a golpes Dentro Magicent estaba aterrorizada Y Black Hammer a la expectativa Una risa estrepitosa llenó el lugar Cuando Moon Vampire entró Y vio a los cautivos Los examinó de palmo a palmo Rompiendo las cadenas que los ataban De un solo golpe El Pony Se sentía incómodo Y molesto Ante la burla de su rescatadora O secuestradora Inseguro por la situación Se decidió a preguntarle Qué era lo que se proponía Yo Nada en especial Señor Armero Real Ahora se metiste la pata Y bien metida Mira Raychard Esta es la esquina Armero Real de Celeste Encadenado Y por la otra esquina Una dama de suciedad ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Deja de burlarte ¿No ves que tengo que ver a Celeste Para aclarar este malentendido? ¡Te conozco! ¡Eres la más prestigiosa Hacedora de muletos de Mainhattan! A ver, espérame un momento Dices que esta sucia, mi córnea Es la mejor pillera de los modos ¡Ja, eso sí es para mí No tengo el gusto de conocerla Señorita Pero los dos unicornios Desaparecieron en el aire ¿Y quieres deslizarte? ¿Pero qué crees? No podrás Pues acompañas a la forjadora De algo mal y Lo sé yo Y no se vea bien Míralo como será Blocada de culpabilidad ¿Y así crees que te van a creer? ¡Despierta! Estás jodido ¿Capuchis? Jodido Pero Batman me engañó Lo juro ¿Dijiste Bicón? Es el cobarde Miren pedazos de sus cúpidos Ir a la corte de Canterlot No les ayudará Menos si cargas a una jodicona sentimental Venga conmigo Sin rechazar De lo contrario Busca llorar para siempre Dense prisa que los guardias despiertan Muna Apurémonos Esto se pondrá feo Los cuatro ponis Se pierden en la lejanía Hacia una montaña cercana Dejando atrás a los soldados Que buscaron en vano Hasta la madrugada Los dos ponis itinerantes Y su esclavo mental Se encontraban descansando En un claro Veían la luna Y se embriagaban Del olor a hierba Unos pasos se acercaron Al pequeño campamento Él sabía a la perfección Que ocurría Y no se inmutó O volteó a ver A los recién llegados Levantó la mirada Hacia la luna Y para sorpresa De los asaltantes Empezó a hablar Con un tono De superioridad Y cadencia seductora Sé bien que ignora Quien soy yo Soy el heraldo De aquel que habita En la oscuridad Más siniestra Que vive de tus temores Y se alimenta De tus dudas Soy aquel Que cumple su voluntad Que sabe las recompensas Por serle fiel Mi nombre Es Darkstar Bicorn El heraldo Del señor De las pesadillas Asesino De muchos ingenuos Que como ustedes Se atreven A insultarme Con su sola presencia Y solo mían Como insectos Antes de morir De donde vengo No es de tu incumbencia Que quiero menos Y por el simple hecho De estar ante mi presencia Solo hay dos opciones Para ustedes Servir a mi misericordioso amo O morir misericordiosamente Rápido Él viene en camino Así que decide rápido No soy paciente Te lo aseguro Hazme enojar más Y pagarás el precio De tus dudas Así que ¿Qué decides? Se te acaba el tiempo A ti y a tus hombres Adiós Pobres ingenuos Un resplandor Alumbró el claro Quedando solo el trío En el lugar La noche Ahogó la carcajada De Bicorn Que se sentía victorioso En aquel momento Fin del capítulo 3 My Little Pony El Señor de las Pesadillas Capítulo 3 Marca Lunar Brown Ensemble Fangroup Voces Nadador Alfonso Reyes Luna Vicky Olmedo Ring Annie Nanami Kenneth Jorge Bienegra Marín Celestia Mariana Alcaraz Sánchez Blue Row Richard Hoops Hernández Derpy Eli Rojo Twilight Andrea Patricia Ani Capitán Elegol Ángel Payne Black Hammer Jonathan Flores del Real Magic Zen Ceci Manso Boombamber Yolo Moya Brave Andrea Patricia Ani Vigor Víctor Manso Música Lone Ensemble Caminos Daniel Inga My Little Pony Friendship is Magic Team Unimeko no Naku Koroni Alon Desigue de Mystery Alon Desigue de Mystery Dini Blod Caín Yabel Unimeko no Naku Koroni De Islam We're The Witch Life Daniel Ingrave This Day Aria Beethoven Ave Corpus Verum Dini Blod Fallen Desire Egon Utaiko Kresni Lone Ensemble Caminos Instrumental Autor del Fanfic y Ensemble Víctor Lone Black Arte Lone Ensemble Agradecimientos a Amps Radio Brownies México Oficial Derpy Home Brownies Everywhere Síguenos en Youtube Derpy Brownies Everywhere Mophies Mophies Hasta la próxima Dini Blod